¿Toma? Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mojé porque lavo los platos Ay, ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una marcas hay nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana veo pasar la mañana Y la espera de la noche me destapo el escote Para que se te propone tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar al destino Disfrazado de asesino Turlándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana veo pasar al destino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se plancha y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana veo pasar la mañana Y la espera de la noche me destapo el escote Para que se te propone tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar al destino Disfrazado de asesino Turlándose a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola Sola